A la circulación de la gripe, el COVID-19, la bronquiolitis, se suma por estos días el aumento de infecciones que causan la faringitis, amigdalitis o escarlatina. Con 16 casos fatales en todo el país, desde el sistema de salud neuquino, sin fallecidos reportados, pusieron en alerta a la comunidad. El año pasado en todo el país hubo más de 70, 70 y pico de casos de cuadros invasivos de esta bacteria y este año van superando los ciento y pico. Por eso, a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, dieron esta alerta para estar muy atentos a cuadros respiratorios por estrato copiógenes, que en general se comportan con faringitis estacionales, dolor de garganta, fiebre, decaimiento, mal aliento y a veces también tiene cuadros o manifestaciones de piel. Es muy importante estar atentos a estos síntomas y acudir lo antes posible a un centro médico. Eso se trata, hay antibióticos y a las 48 horas está bien, ya están bien. Ahora, si vos me decís que puede haber aumento de casos, sí hay aumento de casos. Si vos me preguntás si se puede complicar alguno, sí se puede complicar alguno, porque llegan tarde, porque hay otras alteraciones en el chico, como puede ser una bronquiolitis o una bronquitis a un cuadro viral agregado. Los profesionales desalientan el uso de medicamentos que no sean recetados. En ningún caso debemos automedicarnos. No implica que estemos alentando el uso indiscriminado de antibióticos. Lo que hay que hablar de esta enfermedad, de la faringitis, que es la más frecuente del espectro coco, y estar atentos de que si uno tiene esos síntomas, concurrir a una guardia para ser atendido y ahí será una decisión médica comenzar con los antibióticos. Diferenciar si se trata de un proceso virósico o bacteriano es de suma importancia. La única manera de confirmar el diagnóstico, si se trata de una infección o una angina bacteriana, o sea, por estriptococo, y no una angina viral, es haciendo el hisopado de Fauci, que es un método diagnóstico bastante conocido. Y además también existen métodos rápidos que tienen la ventaja de que en pocos minutos tenemos la posibilidad de tener el diagnóstico. Entonces, la sugerencia sería esa. El médico debe solicitarlo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista clínico, o sea, examinando la fauce, la garganta de un chico con un cuadro clínico compatible, no es posible diferenciar entre una y otra causa, entre causas bacterianas o virales. Y si damos tratamientos antibióticos innecesarios, también estamos, digamos, de alguna manera favoreciendo lo que también es un tema importante en infectología, que es el aumento de la resistencia bacterial. Hasta el momento se han registrado 16 muertes por esta enfermedad en todo el país. Dos de ellas son de Río Negro. ¿Hay seguimiento de esta enfermedad? Nosotros como Ministerio también tenemos que hacer la denuncia obligatoria de todas las infecciones respiratorias graves, hacer la vigilancia de las infecciones respiratorias graves, tomar los cultivos y los estudios virales y bacteriológicos para todas las infecciones graves. Y de ellos surgen un total de nueve casos en la provincia, que fueron los que publicó el Boletín Epidemiológico Nacional. Y tuvimos dos fallecidos, uno en la ciudad de Viedma y uno en la ciudad de Cipolletti. Existen sospechas o hipótesis de que la reemergencia de esta bacteria está relacionada con el impacto de la pandemia de COVID-19. Lo que sí se está diciendo o comentando o publicando es que estos casos de infecciones más graves por el estetococo betamolítico podrían deberse a que está habiendo una mutación, un cambio en la información genética de algunas cepas que las hace más agresivas. Eso también son hipótesis que se están, digamos, de alguna manera evaluando. A pesar de que hay preocupación entre las autoridades sanitarias, no hay que generar alarma ni sobredimensionar esta situación. Estamos dentro de los rangos y de casos esperados para todas las infecciones respiratorias. No hay que alarmar a la gente. La gente tiene que hacer cuatro cosas primordiales. Consultar en 24 o 48 horas al médico, tener el calendario de vacunación completo, cuando tienen el cuadro de angina, poder en la casa poder usar barbijo. Y después es importante consultar, consultar al médico. Las bajas temperaturas provocan que se compartan mayor tiempo a espacios cerrados. Esto aumenta el riesgo de contagio de distintas infecciones, que se propagan a través de las partículas de saliva en la tos y los estornudos. Extremar las medidas de prevención es una muy buena decisión. Utilizar pañuelos descartables o toser en el codo, lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes. La otra recomendación es evitar concurrir a los lugares públicos cuando uno está enfermo. Esto también se dejó de hacer. Es decir, cuando uno está enfermo, en realidad, con fiebre, con tos, con síntomas respiratorios, no debería mandar a los niños a la escuela, ni ir al trabajo. Y si hay que, por alguna razón, concurrir a algún lugar, utilizar un barbijo.